La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y siempre está fluyendo la gracia, la bondad, el plan de salvación que Cristo Jesús vino a esta tierra Con el propósito de dar vida a los hombres, perdonar pecados y hacerlo parte de esa nación gloriosa Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Siempre he reconocido que si hasta aquí estamos perseverando Es porque el Señor ha dado el amparo a su pueblo, a su iglesia Yo sé que siempre pasamos momentos difíciles, momentos quizás que traen dolor Pero la presencia del Señor siempre está con nosotros Y eso es que podemos decir hasta aquí Jehová me ha ayudado Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Muy bien hermanitos y hermanas vamos a meditar en la palabra del Señor Ya que ese es el propósito, esa es la gran bendición que tenemos De meditar en la palabra del Señor Recibir el consejo divino Abrimos nuestro corazón para que el Señor deje el consejo Sobre nuestra vida Y así seamos edificados Seamos bendecidos Y con ese conocimiento que el Señor nos va dando A través de su bendita palabra Nosotros nos estamos haciendo más firmes, más sólidos Y vamos más conociendo lo que es la gracia y la bondad del Señor Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Vamos a abrir nuestras Biblias San Mateo San Mateo capítulo 16 Vamos a atender la lectura y la palabra del Señor Versículo 18 San Mateo capítulo 16 Versículo 18 Estaremos dando lectura a la palabra del Señor Y siempre recordando de que La gracia, la bondad, la misericordia Siempre sigue fluyendo Y la iglesia está bajo la comisión De predicar ese evangelio glorioso Para que los hombres lleguen al entendimiento Que el único que salva es Cristo Jesús Nuestro Dios, nuestro Señor Aleluya, bendito sea nuestro Dios El capítulo 16 de Mateo Damos lectura a la palabra del Señor Todos juntos, hermanitos y hermanas Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu Versículo 18 Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Le damos una vez más hermanos Hermana Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Vamos a orar Pidamos al Señor Que hable a nuestras vidas Que traiga el consejo divino Sobre nosotros Para que seamos Edificados Padre bueno Señor En el nombre de Jesús Damos gracias Por la oportunidad Que nos aconseja una vez más De estar en tu presencia Poder meditar en tu palabra Gracias Que hasta aquí Señor Nada nos ha faltado Y estoy seguro Que nada nos faltará Porque tú eres el Dios Proveedor Tú eres el Dios Que sustenta El Dios que bendice El Dios que da fuerza Y fortaleza El amparo divino Siempre lo hemos tenido Es por tu misericordia Por ese amor Que has derramado Sobre nosotros Padre En el nombre de Jesús También pido por Ese pueblo Que está diseminado En alrededor del mundo Dale fuerza Dale fortaleza Señor Y gracias Por sostenernos Gracias por Permitirnos Estar en tus manos Poderosas Como dice tu palabra Que el que está en tus manos Nadie los arrebatará Es una gran verdad Y eso nos hace fuerza Nos da convicción Señor Que estamos en tus manos Y siempre Vamos a ser Ese pueblo Bendecido En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Padre Aquellos Que son parte De tu pueblo Y que están Que han desmayado Señor Dale fuerza Dale fortaleza Al caído Levántalo Padre En el nombre de Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Cuerpos enfermos Sean sanados Porque esa es tu buena voluntad Que tu pueblo Sea sano En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Bendito sea Jesús El Señor Y Salvador De nuestras almas Gloria a Jesús Bien hermanos Aquí Jesús Teniendo siempre Instruyendo a los suyos Hablando con sus apóstoles Con sus discípulos Siempre traía Verdades hermosas Que le daban Convicción Aquellos que estaban Con él Y no solamente Por la palabra Sino que también Por los hechos Para ellos Fue una Una gran bendición Un gran privilegio Obtener a Jesús Palparlo Tenerlo en persona Oiga Que hermoso Que privilegio Tan grande De estos hombres Que tuvieron La oportunidad De estar Con Cristo Jesús Que es nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador Para ellos Era un gran honor Un gran privilegio Me imagino ¿No? Que como se han de ver Sentido Cuando veían A Jesús Tener el control Dominar Los demonios Dominar Las tempestades Sanar A los A los enfermos A los leprosos A los ciegos A los sordos A los mudos En fin Tantas cosas hermosas Que el Señor Hacía Y para eso Vino Jesús Para restaurar Al hombre Para hacer Del hombre caído Del hombre Que estaba En Que estaba En En esclavitud Del pecado A través De su gracia De su bondad De su misericordia Le da la libertad A los hombres Y viene a ser Parte De esa iglesia Gloriosa Por eso Él En esta Versículo En este versículo Que hemos Leído Versículo 18 Dice Edificaré Mi iglesia Edificaré Mi iglesia Muy bien El tema Sería La naturaleza De la iglesia La naturaleza De la iglesia El miércoles Pasado Estuvimos Meditando El origen El origen De la iglesia El origen De la iglesia Y pues Naturalmente Que el origen De la iglesia Depende De La obra De nuestro Señor Jesucristo O sea De la persona De Cristo Jesús Incluyendo La obra Del Espíritu Santo El amor Del Padre Porque Recuerde Usted Que Cristo Jesús Vino Por el Padre El Padre Envía A su Hijo Jesús Es el que Perdona Pecado El Espíritu Santo Hace la obra En aquellos Que van a recibir El perdón De pecado Entonces Es una Es una Comunión Entre Entre el Padre Entre el Hijo Y el Espíritu Santo Que precioso Que hermoso Tener la bendición O el conocimiento De esa Obra Hermosa De que a través Del amor Del Padre De la obra Del sacrificio De Cristo Jesús Tuvo origen La iglesia Entonces Y también decíamos Que El fundamento Del origen De la iglesia Está en la persona De Jesucristo La persona De Jesús Pero que también Hubieron otros elementos Que eran necesarios Que tuvieran Que suceder Por ejemplo Estuvimos hablando Acerca De la muerte De nuestro Señor Jesucristo De la muerte De nuestro Señor Jesucristo Porque hablamos Acerca del origen De la iglesia En la muerte De nuestro Señor Jesucristo Lo que el hace Allí con su sangre Con su sangre El compra Perdona Con su sangre Perdona Compra Su iglesia Da vida En la resurrección Da vida Gracias al Señor Cristo dijo Yo soy la resurrección Y la vida Entonces cuando el Resucita Después que ha muerto Es sepultado Ahora El ha resucitado Y en su resurrección Es el que manifiesta El poder El poder Que el tiene Sobre La muerte Entonces ahora Que el ha resucitado Entonces el da Vida A los hombres Y en su Después de la resurrección El El es ascendido Entonces cuando el Se va Hacia los cielos El dijo Me es necesario Que yo me vaya Porque si no me fuere No enviaría El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vino Cuando Jesús Fue alzado El Espíritu Santo Vino Aquellos 120 Estuvieran Estaban allá En el aposento Orando Clamando Y de repente Dice como fuerte Como un viento fuerte Vino sobre ellos Y el Espíritu Santo Se derramó Y lo llenó Del poder Y comenzó La iglesia A predicar El Evangelio Glorioso Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Así es que Gracias Señor Ese es el origen De la iglesia En la persona De Jesús A través de los hechos El sacrificio En la cruz La muerte De nuestro Señor Jesucristo La resurrección Y la ascensión Ahora vamos a ver La naturaleza La naturaleza De la iglesia Muy bien Vamos a ver Fíjese Como Como la iglesia El origen De la iglesia Viene de Jesús Entonces La iglesia Debe tener Características De Cristo Jesús Porque Nosotros Como iglesia Gracias Al Señor Que surgimos En base a la misericordia En base a la gracia Y la bondad Y la bondad De Dios Pero surgimos De De Cristo Jesús Que es el Señor Que es el Dios Que es el dador De vida eterna Cristo Jesús Perdonó Nuestros pecados Nos da la potestad El Padre De ser Hechos hijos De Dios Y ahora que somos Hijos de Dios Venimos a formar La iglesia Entonces la iglesia Tiene Una En su naturaleza Hay algo común En Cristo Jesús Porque si nosotros Dependemos O sea Si nuestra vida espiritual Nuestra vida cristiana El fundamento Es Cristo Jesús De hecho Que vamos a tener Características De nuestro Señor Jesucristo Igualmente Con Adán La descendencia De Adán El humano Toda la descendencia Es humana Ahora Vemos En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Fíjese que dice Las Escrituras Dice las Escrituras Capítulo 1 En el versículo 35 De Lucas Capítulo 1 Capítulo 1 En el Versículo 35 De Lucas Este Evangelio Dice la palabra Del Señor Oiga lo que dice Porque queremos ver La naturaleza De la Iglesia Dice Respondiendo el ángel Estoy leyendo Capítulo 1 De Lucas Versículo 35 Dice Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual Por lo cual También El Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo De Dios Vea como dice El Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios El Santo Ser Entonces quiere decir Que Cristo Jesús Es Santo Santo Entonces Si Nosotros somos Linaje de Cristo Por la obra Redentora Por el sacrificio Que el Hizo en la cruz Eso quiere decir Que nosotros Surgimos de ahí Si el es Santo La Iglesia Es Santa Esa es la naturaleza Parte De la naturaleza De la Iglesia Por eso es que Damos gracias Al Señor Porque Esa es Esa es la obra Redentora Esa es el poder De Dios Que a nosotros Como pueblo De Dios Nos ha Hecho Santo Por eso que dice En Primera de Corintios En el capítulo 1 Primera de Corintios Capítulo 1 Estamos viendo Amados hermanos Iglesia Del Señor La naturaleza De la Iglesia La naturaleza Dice Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 2 Mire lo que dice Oiga que hermoso La revelación Que Dios Le da A este siervo Y eso Es para que La bendición También Para nosotros Para que lleguemos Al conocimiento De la obra Que Jesús Ha hecho En nuestras vidas Dice Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 2 A la Iglesia De Dios Vean como dice A la Iglesia De Dios Leíamos el versículo Principal Donde Jesús Dice Mi Iglesia Así es que Nosotros le pertenecemos A Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Él es mi Dios Él es mi Señor Él es el dueño De mi vida Él es el dueño De su vida Fue comprado A precio de sangre Por lo tanto Nosotros le pertenecemos A Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Oiga Si Él dio su vida Por su Iglesia Si Él dio su vida Por amor Cuanto más Cuanto más No Los va a proteger Nos va a guardar Nos va a guiar Con el Espíritu Santo Todas las bendiciones Son para la Iglesia De nuestro Señor Jesucristo Entonces nosotros Somos un pueblo Bendecido Un pueblo De victoria Un pueblo Que podemos Disfrutar La paz Y el gozo De nuestro Dios De nuestro Señor Hermoso Hermoso es Ser un Hijo de Dios Por la gracia Y la misericordia Que Dios Ha derramado Sobre nosotros Oiga Siempre Pensando En usted Pensando En usted Si usted no tiene A Cristo En su corazón Sería De gran provecho Para su alma Que venga A los pies de Cristo Y pueda disfrutar Las bendiciones Hermosas Preciosas Que solamente En Cristo Hay Cristo es paz Cristo es gozo Cristo En Cristo Jesús Hay una seguridad En Cristo Jesús Como el venció En la cruz Y el Tiene toda La potestad En los cielos Y en la tierra Entonces Si usted viene A los pies de Cristo Y el le da vida Esa vida Tiene que ser Vida eterna Vida eterna Así que Gracias Al Señor Por eso que Uno se goza Hermano Al pensar La obra Que el Señor Ha hecho En nosotros Porque dice Versículo 2 De capítulo 1 De primera de Corinto Dice A la iglesia De Dios Que está En Corinto A los santificados En Cristo Ve Como él es santo Él nos santifica A nosotros Ahora La santificación Es progresiva Por eso Tenemos Dice El apóstol Pablo Hacer morir Las obras De la carne Entonces Iglesia Del Señor En Cristo Jesús Nosotros Hemos sido Santificados Eso es lo que Dice la Escritura Usted es un Santo De Dios Somos Santos Por la gracia Y la bondad De nuestro Dios Esa es la De nuestro Dios Esa es la naturaleza De la iglesia Porque dependemos De uno Que es santo Si él Dio vida Esa vida Que está en nosotros Lleva Llevamos La La naturaleza Del Señor Porque él es santo Su pueblo Su iglesia Es santo También Porque dice A los santificados En Cristo Jesús Llamados A ser Santos Gloria A Dios Gloria A Cristo Jesús Usted es un Santo Usted es una Santa Por la gracia La bondad Y la misericordia Del Señor Esa es la naturaleza De la iglesia Quiere decir Que por gracia Por bondad Y por misericordia Nosotros somos Santos La iglesia Es santa Que por lo cual Sin santidad Nadie Verá al Señor Sin santidad Nadie Verá Al Señor Porque él es santo Tres veces santo Entonces La naturaleza De la iglesia Es santa Entonces No tiene que haber Una contaminación Con el mundo La influencia Del mundo Ya no tiene que estar Dentro de nosotros Los anhelos Los deseos De nuestra vida Tiene que ser De llegar A la semejanza De nuestro Dios De nuestro Señor Porque El que comenzó La buena obra En nosotros La va a terminar Porque él es el Señor Él es el Dios Poderoso Pero desde ya Las escrituras Nos dicen Que nosotros Somos santos Santificados Por Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Usted ha sido apartado Ha sido llamado Sacado Del mundo Sacado De las tinieblas De la podredumbre De este mundo Fuimos sacados Por gracia Y misericordia De Dios Entonces ahora Usted como iglesia Del Señor Como hijo de Dios Su anhelo Tiene que estar Pensando siempre Que va a entrar A poseer Aquellas moradas Aquellas mansiones Que el Señor Ha preparado Para nosotros Pero como dice La escritura Que sin santidad Nadie verá Al Señor Gracias al Señor Gracias a Dios Que si nosotros Estamos perseverando Es porque Dios Es bueno Apartados De mi Dijo el Señor Nada Podéis hacer Una gran verdad Es una gran verdad Porque hermano Hermana Porque es la fuente De vida eterna Es la fuente De fortaleza La fuente De paz La fuente En el cual Uno puede Disfrutar Desde ya En esta tierra Esa vida De gloria Esa vida De bendición No esperemos Llegar allá A la eternidad Para poder disfrutar La gracia Y la bondad Y la misericordia Del Señor Desde ya Comencemos A gozarnos En la presencia Del Señor Disfrutar Su guianza Disfrutar El poder Del Espíritu Santo Sentir la fusión De lo alto Cuando adoramos Cuando alabamos Cuando oramos Podemos entrar Al lugar santísimo En donde Viene la presencia Del Señor Y uno se deleita Uno se goza Yo no sé Si usted ha tenido La experiencia De tener ahí Un lugar Donde usted ora Donde usted clama Y pueden pasar Muchas horas Y usted está Ante la presencia Del Señor Y usted no siente El tiempo Que ha recorrido ¿Por qué? Porque ha estado Ante la presencia Del Señor De todo Todo hermano Todo Se viene a la presencia Del Señor ¿Por qué? Porque para él No hay futuro Ni hay pasado Todo Es presente Por eso es que En la presencia Del Señor A veces uno No siente El tiempo Eso debe de ser El anhelo Suyo Mío Estar en la presencia Del Señor ¿Se acuerda Las palabras Del apóstol Pablo? Que dice Que él se sentía En aprieto No hallaba Qué hacer No hallaba Qué decisión Tomar Porque decía Él decía No que Era mucho mejor Para él Estar en la presencia Allá en la eternidad Pero también decía Es bueno Que yo me quede Aquí en la tierra Por amor A mis hermanos Por amor A vosotros Estaba en estrecho Quería estar Allá arriba Y quería estar Aquí abajo Oiga Llegar a ese nivel Es hermoso Y ojalá Que nosotros Aguilaramos eso Uno puede decir Bueno yo quiero Que el Señor Venga Señor me levante Quiero encontrarme Con él en las nubes Y estar por toda La eternidad Pero si el Señor No viene Mientras esté En esta tierra Quiero sentir Su presencia Quiero sentir Su guianza Su amor Su bondad Su misericordia Quiero que El Señor Me dé fuerza Me dé fortaleza Para poder proclamar Y dar evidencia Que mi vida Ha sido cambiada Que tengo un Dios Que tengo un Dios Que es vivo Que fluye En misericordia Y en bondad Llegar al nivel Llegar al nivel Que el que está A nuestro lado Compañeros de trabajo Compañeros de estudio Puedan decirle A usted Y a mí Oiga Usted tiene algo Diferente ¿Por qué no se preocupa Por cómo va Este mundo? Es que nuestra confianza Está en Cristo Jesús Esa es Parte de la naturaleza De la iglesia Santo Porque Él es Santo Eso es lo que le dijo El ángel Amaría El santo ser Que nacerá Será santo Y por eso Es que nosotros Somos santos Eso es lo que dice aquí Las escrituras A la iglesia De Dios O sea El grupo De santos Aquellos que hemos Reconocido Que Cristo Jesús Es El Señor Es el dador De vida eterna Que vino A esta tierra Se hizo Siendo ricos Se hizo Pobre Para que Nosotros En nuestra Pobreza Llegásemos A ser Ricos Bendito Sea nuestro Dios Nuestro Señor Pensando En usted Si no tiene La vida De Cristo Jesús Hoy es el tiempo Que reflexione Y medite La venida De Jesús A esta tierra Y que por amor A usted Y por amor A mí Cargó una cruz Y fue golpeado No dijo nada No abrió Su boca Por amor A nosotros Dijo Consumado Es Bendito Sea nuestro Dios Nuestro Señor Gloria A Cristo Entonces Hemos visto Una de las Bendiciones Que nosotros Tenemos Que es La voluntad De Dios Nosotros somos Santos Porque Él es Santo Esa es la naturaleza De la iglesia Bendito Nuestro Dios Nuestro Señor Otra bendición Que tenemos A través de El origen De la iglesia Que es Cristo Jesús De ahí Surgimos Es Que somos Eternos Aleluya Gloria a Cristo Jesús Somos Eternos Jesús Vamos a ver San Juan San Juan Capítulo 10 Miren lo que dice San Juan Capítulo 10 Versículo 28 Y yo Oiga bien Y yo Les doy Vida Eterna Y no Perecerá Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Quiero que las palabras De Cristo Jesús Dice Y yo Les daré Vida Eterna Él es Vida Eterna Él es Vida Eterna Y como Él es Vida Eterna Y a nosotros En Cristo Jesús Tenemos Vida Eso quiere Decir Que nosotros También Tenemos Vida Eterna Eso es lo que dice La Santa Escritura O sea que La naturaleza De la iglesia Es vida Eterna Mire hermanos Hermanas Este es un gozo En el Señor Es un deleite Pensar Que en Cristo Jesús El dador De vida Eterna También Nosotros Tenemos Vida Eterna Dijo Jesús Fíjese Dando Testimonio San Juan Capítulo 8 Versículo 58 Cuando Él está Hablando Está Manifestando Lo que es Él Y hay unos Que no Entendieron No comprendieron Y dice Antes Antes que Abraham Fuese Yo soy Antes Que Abraham Fuese Yo soy Y fíjense Que cuando Jesús Está hablando En su ministerio Terrenal Él está hablando De De Abraham Miles y miles De 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 años Atrás Sin embargo Aquí está Manifestando Que él Es Antes De Abraham Pero también Juan El apóstol Él dice Él dice Y el verbo Y el verbo Y el verbo O sea Que el verbo Existió Ha existido Por toda la eternidad En Apocalipsis El Señor Dice Yo soy el que Era El que es Y el que fue Yo soy el alfa Y omega Principio Y fin O sea Él es el eterno Padre Dijo el Señor Quiero que ellos Estén conmigo Y que vean Mi gloria Que la tuve Antes De la fundación Del mundo Cristo Jesús Es Eterno Por eso Es que Él Da vida Eterna Su iglesia La naturaleza De la iglesia Es que tiene Vida Eterna Eso quiere decir Oiga Eso es La bendición De la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Si nosotros Usted y yo Tenemos Vida Eterna Vida Eterna Eso Nos da A nosotros La confianza La seguridad La convicción Por obra Del Espíritu Santo Por el conocimiento Que tenemos Que si Dios Le dio vida A usted Esa vida Eterna Dios Lo protegerá Dios Lo guardará Dios Lo guiará Pero No quiere decir Oiga esto No quiere decir Que porque Usted tiene Vida Eterna Usted Va a agarrar Un rumbo A ir A ir A pecar Y dice Bueno yo como Tengo vida Eterna Así es que Yo puedo Pecar Y puedo Hacer Y hacer Con mi Vida No Porque Oiga Si usted Tiene Vida Eterna Tiene La vida De Dios De Dios Porque Cristo Jesús Es vida Eterna Eso es lo que Dicen las Escrituras Vino A dar Vida Eterna Si fuimos Engendrados Por Dios Es que Dios Implantó en nosotros La vida Eterna Ahora esa Vida Eterna Esa vida Eterna Está en nosotros Porque esa es La naturaleza De la iglesia Entonces Si somos Santos Fíjense Porque esto es un Eslabón Con otro Eslabón O sea Uno Depende del otro No puede Desprenderse Porque si usted Es santo Sacado del mundo Y tiene La La naturaleza Divina Del Señor Usted ya no tiene La naturaleza De las tinieblas Ya no tiene La naturaleza De un espíritu De rebelión Contra Dios Sino que Ahora El Señor Ha hecho una obra En su corazón En su vida Y eso es lo que El apóstol Pablo Experimentó Porque dijo Él De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Entonces Esa es parte De la naturaleza De 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 la iglesia Que tenemos Vida Eterna Entonces Si usted Es un santo Y una santa Usted no Va a pensar No va a Premeditar A ir A pecar Porque Eso ya son Pensamientos Que van en contra De la voluntad De Dios Y posiblemente Posiblemente No tenga La naturaleza Divina Porque Si tenemos La naturaleza Divina O sea La vida De Dios En nosotros Siempre va a ser El deseo El anhelo De vivir En santidad De presentarnos Al Señor Con una vida Agradable Aceptable Uno tiene que Perseverar Hay tentaciones Si hay tentaciones Hay tentaciones Pero usted No le quiere Fallar al Señor ¿Por qué? Porque la naturaleza Divina Que está en nosotros Eso nos hace Tener una comunión Con Cristo Jesús Si Cristo Jesús Venció el pecado Cristo Jesús Fue tentado En todo Y venció Ahora Esa Victoria Está en nosotros Vida eterna Porque Él es Eterno Él es santo Por eso es que Nosotros somos santos Esa es la obra Del Señor Esa es la obra De nuestro Señor Jesucristo Otra característica De la naturaleza De la iglesia San Juan Capítulo 17 San Juan Capítulo 17 Vamos a tener La lectura Otra De la naturaleza De la iglesia Eso es lo que estamos Viendo La naturaleza De la iglesia San Juan Capítulo 17 Versículo 21 Vamos a tener La lectura De la palabra Del Señor Mire como dice San Juan Capítulo 17 Versículo 21 Dice Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también Ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste ¿Qué está hablando Aquí nuestro Señor Jesucristo? La unidad Así como el Padre Es uno En Cristo Y en el Espíritu Santo Así la iglesia Somos uno Recuerden Que todos nosotros Como pueblo de Dios El apóstol Pablo Nos da La enseñanza Que dice Que nosotros Somos Somos miembros Del cuerpo De Cristo Y estamos Unidos Los unos A los otros Un mismo Espíritu Un mismo Señor Un bautismo Una guianza Un camino Una mansión Un Dios Sobre nosotros O sea Así como el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Son uno Así la iglesia Tiene que ser Uno Una familia En Cristo Jesús Por eso es que Doy gracias Al Señor Que La obra Del Señor Una obra Perfecta Una obra Completa Y es cierto Hermano Hermana Que A veces Vienen Las disensiones A veces Vienen los pleitos Por malos Entendimientos Pero recuerde Que la palabra Del Señor Dice Y eso es que Cristo Jesús Lo dijo Que seamos Uno Que nos Anemos los unos Con nosotros Que caminemos Juntos En esta tierra En una comunión En una sola guianza Del Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo De Dios Que hace La obra En nuestros corazones O sea La naturaleza De la iglesia Hemos visto Que Que es La santidad Porque el es santo Tiene vida eterna Porque Cristo Jesús Es vida eterna La iglesia Es un solo pueblo Un solo pueblo Un solo sentir Un solo Dios Un solo Espíritu Usted tiene El Espíritu Santo Yo tengo El Espíritu Santo Usted es Templo y morada Del Espíritu Santo Nosotros fuimos Comprados A precio de sangre Usted fue Comprado A precio de sangre Reconocimos Solamente Un Señor Que es Cristo Jesús Que es nuestro Salvador Nuestro médico Nuestro Dios El Cristo De la gloria Que sostiene A su iglesia Es uno Entonces Nosotros somos Uno En Cristo Jesús Esa es La naturaleza De la iglesia Todos Nosotros Somos Uno En Cristo Eso es lo que dice La palabra del Señor Versículo 21 Capítulo 17 De San Juan Para que todos Sean uno Mire que lindo Que precioso El La palabra del Señor Lo que Jesús Dice Uno En Cristo Jesús Somos Un solo Pueblo Que el Señor Nos ayude Somos Un Solo Pueblo Gracias al Señor Por esa Bendición hermosa Que nosotros Tenemos Tenemos Vida eterna En Cristo Jesús Somos una Sola familia Usted es mi hermano Usted es mi hermana Una sola familia Hermosa Todos Todos Aquellos Que hemos venido A los pies de Cristo Hemos reconocido Que Jesús Es el Señor Y que perdonó Nuestro pecado Y que nos dio La potestad De ser hechos Hijos de Dios Somos un solo pueblo Un Solo Pueblo La Novia Del Cordero Gloria A Cristo Jesús Bien hermanitos Dando gracias Al Señor Que esta Porción Haya sido De bendición Para nosotros Reconocer Que la naturaleza De la iglesia Se funda O el fundamento Es Cristo Jesús Hay más Por ejemplo Paz La paz Cristo Jesús Es el príncipe Es el príncipe De paz Y otras áreas De la naturaleza De la iglesia Es la paz Tenemos paz En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Gracias Gracias al Señor Ha sido una bendición Para Para nosotros Estar meditando En su bendita palabra Y siempre Pensando En usted Quiera Dios Que usted También Si no tiene Al Señor Pues lo alcance En su misericordia En su bondad Gracias al Señor Que si usted Ya fue Usted es un hijo Es una hija De Dios Mi invitación Es hermano Hermana Firmes En el Señor La venida Del Señor Está muy cerca Está más cerca Que ayer Y gracias Al Señor Que esperamos Con paciencia La venida De Jesús Esa es la esperanza De gloria Que está En nuestros corazones Muy pronto Sonará la trompeta Y esto es cuerpo Este cuerpo Va a ser Redimido Por eso dice El apóstol Pablo Que este cuerpo Corruptible Se va Se volverá Incorruptible Este cuerpo Mortal Será Inmortal Bendito sea Nuestro Dios Nuestro Señor Fíjese Esa es parte De la naturaleza De nuestro Dios De nuestro Señor Porque Él ya Venció la muerte Y por lo tanto Mire Si el Señor Viniera hoy Si hoy suena La trompeta Usted no va a saborear La muerte Solamente Sería Un Una transformación Transformados En un abril Y cerrar De ojos Esos Esos Son grandes bendiciones Que nosotros tenemos Por eso Yo le invito Firmes en Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Hermanito Hermana La mirada En el Señor La mirada En Cristo Jesús Que Él es El fundamento De nuestra vida O sea Que Cristo Jesús Él dijo Mi iglesia Usted le pertenece Al Señor Y la naturaleza De la iglesia Todo Viene De nuestro Señor Jesucristo Somos hijos De Dios Bendito sea Nuestro Dios Nuestro Señor Gracias al Señor Quiero darle gracias Al Señor Porque hasta aquí El Señor Ha sido bueno Con nosotros No No hay No hay nada Que pueda detenernos En este llamamiento Que el Señor Nos ha dado Gloria a Cristo Jesús Cristo Viene pronto Cristo Viene pronto Viene por su amada Iglesia Bendiciones a todos Y deseo ardientemente Que Dios Le bendiga Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.